Con el propósito de evitar incidentes en los eventos masivos de la Feria Nacional de Zacatecas, Protección Civil del Estado ha emitido una serie de recomendaciones, sobre todo a personas que pretendan llevar a menores de edad, a los conciertos en el multiforo, en donde se prevé una concentración considerable de asistentes. Principalmente lo que es en concentraciones masivas arriba de 10 mil personas, se tiene que tomar medidas preventivas. Esto de que no vayan niños en brazos o en carriolas, por la concentración y movimiento. El resto de la feria está permitido, está libre, es una feria familiar, pero en concentraciones masivas se recomienda que sea adulto o joven adulto. Niños en brazos es un riesgo, no solamente en el multiforo, en cualquier otro concierto se aplica la norma que establece la Aero 3, de señales y avisos y también de concentraciones masivas. Entonces eso no, se sugiere, se sugiere que no acuda, para que no se tenga en riesgo a los pequeños y a los que van en carriola. Una recomendación de acuerdo a la ley y a la norma, pero lo podemos establecer y si cumplimos nosotros para evitar cualquier incidente, aplastamiento, agotamiento por calor, ahí mismo por la concentración, eso nos ayuda mucho a que seamos más conscientes a acudir a lugares cerrados y de mayor gente. El director destacó que durante los días de la realización de dicha festividad estarían realizando inspecciones en antros, restaurantes y juegos mecánicos. Tenemos un grupo de ingenieros eléctricos y mecánicos y nuestro personal de inspección y verificación estará, ya estamos de hecho trabajando lo que es todo lo eléctrico, lo estructural y en cuanto se instalen los juegos mecánicos también haremos lo propio. Es un soporte técnico que estamos pidiendo también a la empresa para que se sustenta desde que está en condiciones y bueno, equipo, aparato, juego que no cumpla, pues se retira. Igual todo lo que es la energía eléctrica también se está verificando. Todos los antros, incluso también las instalaciones de gas, nosotros pedíamos un solo proveedor que vaya a surtir el gas LP para tener una comunicación y coordinación y a qué horas va a surtir para no tener una situación de flamazo o fuga de gas y que también se les está exigiendo la revisión de las instalaciones de gas. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.